¡Gracias! 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 ¡Muy buenas tardes! ¡Cámaras! ¡Sentadas! Le agradezco la participación de todas, de todos ustedes, representantes de los medios de comunicación. Les invitamos a esta conferencia de prensa para fijar nuestra postura sobre el juicio de inconformidad que se va a presentar el día de hoy. Le pido a los ciudadanos que no representan medios de comunicación, que amablemente se abstengan de participar. Porque se trata de tener comunicación con periodistas nacionales y extranjeros, y a través de ellos informar al pueblo de México. Empiezo diciendo que la minoría que domina en el país decidió, de tiempo atrás, para mantener el régimen de corrupción que les beneficia imponer a Enrique Peña Nieto como presidente de México. La estrategia que pusieron en práctica consistió en utilizar sus medios de comunicación y mediante la publicidad introducirlo al mercado para hacerlo figura nacional. Televisa, Milenio y muchos otros se dedicaron a proyectar una imagen de Peña Nieto que no corresponde a lo que es y representa. Con esa fórmula, durante mucho tiempo, Peña Nieto mantuvo una gran popularidad, pero en la campaña las cosas empezaron a cambiar. Poco a poco, la gente se fue enterando por las redes sociales y por otros medios no convencionales, que se trataba de un engaño, de una farsa. El 6 de mayo, se celebró el primer debate y aun cuando no se transmitió en los canales de mayor audiencia, millones de mexicanos se percataron de que Peña Nieto perdió el debate y quedó evidenciado como el candidato del grupo más corrupto de México. Posteriormente, el 11 de mayo, Peña Nieto asistió a la Universidad Iberoamericana. Los estudiantes lo encararon y su torpe y autoritaria respuesta, secundada por los políticos que lo rodean, así como la distorsión de los hechos en los medios de comunicación, en particular de Televisa, dio lugar al movimiento Yo Soy 132. A partir de entonces, esta expresión estudiantil, con la demanda del derecho a la información y de no permitir la imposición de Peña Nieto, empezó a despertar a otros jóvenes en todo el país y a sacudir las conciencias de los ciudadanos, sobre todo de las clases medias de México. Después de este importante acontecimiento, empezó a crecer el rechazo hacia Peña Nieto y se precipitó su desplome en cuanto a las preferencias electorales. El jueves 31 de mayo, el periódico Reforma dio a conocer una encuesta en la cual la diferencia entre Enrique Peña Nieto y mi candidatura era de apenas cuatro puntos. Días después, del 31 de mayo al 4 de junio, nuestro equipo técnico levantó otra y el resultado ya nos daba dos puntos de ventaja. Al percatarse a sus patrocinadores que Peña Nieto se estaba cayendo, desesperados buscaron reforzar su estrategia mediática y consiguieron el apoyo del expresidente Vicente Fox. Al mismo tiempo, iniciaron la guerra sucia en contra en contubernio con los personajes que ejercen más influencia en el partido Acción Nacional. Sin embargo, lo más perverso e ilegal fue la determinación de reclutar y alinear a los gobernadores del PRI para encargarles que se ocuparan de obtener votos a como diera lugar, sin escrúpulos morales de ninguna índole. El 12 de junio, en Toluca, en la Casa Oficial del Gobernador del Estado de México, se reunieron 16 gobernadores del PRI con Peña Nieto y su equipo de campaña. Ahí se asignaron cuotas de votos por mandatario. Por ejemplo, Herubiel Ávila, gobernador del Estado de México, se comprometió a conseguir 2.900.000 votos, que casualmente fue lo que obtuvo Peña Nieto en el Estado de México. La confabulación de los gobernadores en el Estado de México se tradujo en utilizar recursos del presupuesto público de los estados para comprar millones de votos en todo el país. Una prueba bien documentada de lo anterior fue el modo en que operó el gobernador de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes, el cual asignó a sus principales colaboradores por distrito y municipio y está demostrado que manejaron chequeras con millones de pesos para la compra de votos. En la práctica, en todo el país, el sufragio se adquirió con dinero en efectivo, con tarjetas para la obtención de mercancías, con despensas, materiales de construcción, fertilizantes y otras dádivas. A los cuantiosos recursos económicos de procedencia ilícita que se ejercieron para la compra de los votos, habría que sumar miles de millones de pesos gastados en publicidad, en encuestas hechas a modo, en el pago a quienes ejecutaron y apoyaron directa o indirectamente este vergonzoso plan. Todo ello, obviamente, rebasa con creces el tope de gastos de campaña establecido en la ley. El operativo masivo de compra de votos se llevó a cabo antes y durante el día de la elección. Un caso emblemático es el de los monederos electrónicos de las tiendas Soriana, comercios que fueron vaciados por multitudes del Estado de México que canjearon tarjetas al día siguiente y en los días posteriores a la elección. Aunque la compra de votos se dio prácticamente en todo el país, fue más acentuada en las zonas donde viven los más pobres de México, en especial en el medio rural. En estos lugares se registró el mayor nivel de participación ciudadana del país, contrario a lo sucedido en las anteriores elecciones presidenciales y superior a la media nacional registrada en los actuales comicios. Por ejemplo, en los tres distritos con más población rural de Yucatán se registró una participación promedio del 86%. En Chiapas, la participación ciudadana con respecto al 2006 se incrementó en 118% y el PRI consiguió 506 mil votos de más. Asimismo, en las casillas no urbanas, que son el 35% del total de casillas, Peña megana, entre comillas, con 2 millones 801 mil 42 votos, lo que representa el 85% de su supuesta ventaja a nivel nacional. No puede dejar de indignar y entristecer el constatar que los responsables de la desgracia de millones de mexicanos que, encima de todo, utilicen a sus víctimas, en particular a los más pobres y desinformados, para sostener su funesto poder económico, político y mediático. Además de todo esto, fueron introducidas a las urnas ilegalmente infinidad de boletas marcadas a favor de Peña Nieto. Dos días antes de las elecciones, del primero de julio, se encontraron boletas en Tabasco, pero esto se repitió en varios puntos del país. Existe la denuncia correspondiente en la FEPADE antes del día primero de julio. Esta es del Estado de México. Las pruebas y testimonios que hasta ahora tenemos, nos permiten sostener que se compraron 5 millones de votos aproximadamente. Tan solo en el Estado de México, Veracruz y Chiapas se adquirieron alrededor de 2 millones de votos. En razón de lo anterior, y sin tomar en cuenta otras violaciones flagrantes a la Constitución y a las leyes en la materia, podemos resumir que en elecciones libres, la mayoría de estos ciudadanos no hubiesen votado por Enrique Peña Nieto. Estamos ante un hecho completamente atípico con relación a estos comicios. Basta decir que las 902 casillas especiales que se instalaron en todo el país, donde sufragaron libremente los ciudadanos, el resultado fue completamente distinto. Por Josefina Vázquez Mota, 27.8%. Por Enrique Peña Nieto, 28.1%. Por mi candidatura, 41.1%. Por Gabriel Cuadri, 1.6%. Por candidatos no registrados, 0.2%. Y los votos nulos, 1.2%. En este tipo de casillas, Peña Nieto solo gana en cuatro estados de las 32 entidades de la República. En suma, el sesgo que significó la compra y manipulación de millones de votos no permite dar certeza a ningún resultado ni al proceso electoral en su conjunto. En el terreno estrictamente legal, se violó el artículo 41 de la Constitución que establece que las elecciones deben ser libres y auténticas. En consecuencia, el día de hoy, en los términos que establece la ley, presentaremos el juicio de inconformidad para demandar la invalidez de la elección presidencial. Llamo a todos los mexicanos a no permitir que se viole impunemente la Constitución. Llamo a todos los mexicanos a que no se cancele en los hechos la vía democrática. Proceder de otra manera sería renunciar a nuestros derechos fundamentales y admitir la antidemocracia como forma de vida y como sistema de gobierno. A mediados de la semana próxima, daremos a conocer el Plan Nacional para la Defensa de la Democracia y de la Dignidad de México. Todo lo que hagamos será en estricto apego a nuestros derechos ciudadanos consagrados en la Constitución. En especial, reitero que siempre actuaremos por la vía pacífica. No daremos ningún pretexto para que los violentos nos acusen de violentos. No aceptamos, eso sí, que la corrupción domine por entero la vida nacional. Lucharemos por el renacimiento moral de México. Muchas gracias. Enseguida voy a tratar de descifrar y de establecer la manera de cómo presentaremos este juicio de inconformidad. Advirtiendo que presentaremos este juicio de inconformidad ante el IFE y lo hacemos bajo protesta porque el IFE y la FEPADE no han resuelto las quejas y las denuncias penales que tienen obligación constitucional de resolverlas. El IFE no ha resuelto 12 quejas, fundamentalmente sobre fiscalización. y la FEPADE tiene cientos de denuncias a las que existiendo elementos para su consignación y girar orden de aprehensión a los responsables delincuentes electorales no lo ha hecho. Estamos esperando los resultados de las autoridades correspondientes porque me parecería lamentable que se inicie el análisis jurídico y constitucional de nuestro recurso sin que se hayan resuelto las quejas pendientes. Es una exigencia invariable e indiscutible. Sufragio con efectivo no es, ustedes lo saben, elección. Hoy por primera vez en una elección presidencial será aplicada la reforma constitucional y legal aprobada en los años 2007 y 2008. Esta reforma tenía por propósito no permitir financiamiento privado preponderante en las campañas políticas. No permitir triangulación financiera lavado de dinero o uso de recursos ilícitos para financiar campañas. No permitir la compra del voto. No permitir que los poderes fácticos o medios de comunicación determinaran al ganador y se convirtieran en grandes electores. No permitir la manipulación o la intromisión ilegal de funcionarios y servidores públicos. No permitir los gastos disfrazados o encubiertos en medios de comunicación de manera ilegal. No permitir la comisión de delitos electorales. Lamentablemente todo esto se ha permitido. El deseo y la exigencia de la coalición es que el Tribunal Federal Electoral limpie la elección y repare la violación de los principios constitucionales. El Trife tiene la obligación suprema de garantizar que no se viole la Constitución. Debe invalidar la elección y reparar el daño. Los agravios que sostienen nuestro recurso de inconformidad el juicio o referencia son primero la inequidad en el trato de los medios debido a la adquisición encubierta de tiempos en radio y televisión. Rebase del tope de gastos de campaña. financiamiento encubierto. Las encuestas usadas como instrumento de propaganda e inducción del voto. Actos de presión y coacción al voto a los electores antes y durante la jornada electoral. Intervención ilegal de autoridades ajenas al proceso electoral. Negligencia de la autoridad en el cumplimiento de su responsabilidad legal. Las pruebas en su gran mayoría son los ciudadanos quienes las han aportado. Los gobiernos estatales participaron ilegalmente en apoyo de Peña Nieto y del PRI. entre otros el Estado de México Zacatecas Michoacán Tabasco Yucatán y otros. También dentro de las pruebas tenemos una novedad un contrato de José Aquino que se suscribió por 56 millones de dólares contratados ilegalmente para mejorar la imagen de Peña Nieto en Estados Unidos. Manipulación de las encuestas como instrumento de propaganda. Demostraremos científicamente de qué manera influyeron en este resultado y lastimaron nuestra coalición. Geaiza Milenio con 13 canales de televisión cable y 37 de radio. Consulta Mitowski canales de televisión telefórmula repetidoras estatales y también casi todos los medios de comunicación. Parametría cadena de la OM 70 diarios 24 cadenas de radio un canal de televisión y 43 citos de internet. Ulises Beltrán Excelsior barra de noticieros de grupo multimedios con alcance nacional. Buendía y Laredo el universal diario de alcance nacional y digital. Solamente el costo total de estas encuestas estamos demostrando fue superior al tope de gasto de campaña de Peña Nieto. desde la pre-campaña hasta la veda electoral muchas de estas encuestas se convirtieron en un arma de propaganda para descalificar a López Obrador y fortalecer y beneficiar a Peña Nieto. Los resultados de estas encuestas pretendieron generar la percepción de que las elecciones ya estaban decididas. Pero lo más grave una actitud omisa y evasiva por parte de las autoridades electorales en especial en el tema de fiscalización. Nosotros lo advertimos a tiempo el 8 de febrero Andrés Manuel López Obrador solicitó al IFE una serie de medidas preventivas contra el fraude y la ilegalidad que contenía asegurar el trato equitativo en medios evitar la compra indebida de espacios en radio y televisión evitar la propaganda gubernamental disfrazada evitar la compra y coacción del voto evitar la utilización de tarjetas beneficio a cambio de votos cuidar el orden y destino de los recursos de campaña evitar la utilización de programas sociales revisar el padrón de militantes del PAN que eran delegados y funcionarios monitoreo de programas sociales auditoría a los programas sociales verificar que la deuda de los estados no se aplicara a la compra de votos auditoría a fundaciones fideicomisos que manejaran recursos públicos susceptibles de otorgar apoyos sociales el IFE por eso insisto en su omisión y su indiferencia tardó 105 días repito 105 días para darle respuesta al licenciado Andrés Manuel López Obrador negando todas ellas e incluso falseando información como lo demostraremos en el recurso de inconformidad que esta noche presentaremos México ya despertó sus ciudadanos luchan por una verdadera democracia este juicio de inconformidad es un juicio ciudadano solo demuestra un botón presentaremos cientos de pruebas que demuestran todos los agravios que les he relatado de manera breve pero quisiera comentarles solo algunos casos emblemáticos donde se violó la constitución caso Tabasco boletas prevotadas en favor del candidato del PRI dos días antes el 29 de junio ya estaban votadas estas boletas fueron certificadas ante notario público pero también ante autoridades del IFE donde demostraron y aceptaron que eran auténticas estudio que demuestra el porcentaje de casillas que tienen inconsistencia adjuntamos un hecho técnico indubitable se revisaron 71 mil 671 casillas que representan más del 50% del total que muestran inconsistencias a pesar de que se hizo el recuento distrital en 63% de donde se hizo recuento distrital aún se mantienen las inconsistencias casillas con inconsistencias solo el 50% son casillas sin inconsistencias el 19% son casillas con inconsistencias recontadas en los distritos es decir se hizo el ejercicio y volvieron a surgir las inconsistencias y el 31% son casillas con inconsistencias graves que deben de ser analizadas por el tribunal por eso sostenemos que el IFE no estuvo a la altura de las exigencias ciudadanas de este país e incumplió su responsabilidad constitucional contrato de José Aquino donde se demuestra la triangulación del recurso y el manejo clandestino e ilegal que se hizo en favor de Peña Nieto por 56 millones de dólares el caso Zacatecas discúlpenme es mi tierra y me da tristeza es lo más acabado del fraude moderno y de la inmoralidad de los funcionarios públicos que gobiernan en el caso Zacatecas tenemos cheques talonarios triangulaciones nombramientos funcionarios públicos responsables de distrito y de municipio y nada se mueve en ese estado tenemos presuntos responsables delincuentes electorales empezando por el que gobierna que no se le toca ni con el pétalo de un citatorio de la FEPADE credenciales y tarjetas el PRI recurrió a la compra del voto mediante la dádiva de tarjetas de descuentos telefónicos de monederos electrónicos de diversas denominaciones y características describimos con amplitud en el recurso todas ellas y el impacto que tuvieron en la compra y coacción del voto este es uno de los problemas principales el que a continuación les muestro el caso Monex en cualquier parte del mundo esto hubiera tumbado a presidentes mucho más a candidatos es un escándalo de triangulación y es un escándalo de manejo sucio presumimos o de dinero proveniente de actividades ilícitas o indebidas el caso Monex es impresionante como un grupo una periodista con su equipo de trabajo está avanzando más rápido en sus propias indagaciones que todas las autoridades obligadas a esclarecer estas denuncias esta periodista y este grupo de colaboradores de ella ha logrado más investigaciones que el IFE la FEPADE el Tribunal Electoral la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Secretaría de Hacienda lamentablemente la ambición de poder el dinero y la codicia han envilecido a la clase política que hoy intenta la restauración de la antidemocracia el caso Monex es gravísimo para el país y pareciera ser que a nadie le interesa esclarecerlo el IFE debe concluir la fiscalización porque no tiene restricciones la unidad de fiscalización no tiene secreto bancario no tiene secreto fiscal no tiene secreto fiduciario y desde hace semanas hubiese esclarecido este gran problema de lavado de dinero presumimos nosotros también el caso Soriana es verdaderamente lamentable que al país se le haya metido a esta dinámica este es un comunicado que nos llegó apenas ayer una prueba de una ciudadana que dice comunico que antes de la elección entregaron tarjetas de Soriana entre ellos a mi Erika Gómez Reyes vecina de la comunidad de la laguna Tlanepantla la repartieron en la vicaría de Santa Clara todas traían 500 pesos los cuales yo no he utilizado siendo estos condicionados para el voto por el PRI el cual anexo a este escrito en original mujer mujer valiente pero además hoy por la mañana nos entregaron todavía notariada un acta que contiene testimonios de las personas que recibieron su tarjeta y donde expresan su arrepentimiento por los mil pesos que recibieron y regresan las tarjetas con el prepago no dispuesto en las tarjetas de Soriana está notarizada es de los pocos casos porque en los estados los notarios públicos se negaron a hacer este tipo de actos de fe pública que es su obligación aquí logramos ellos fueron con el notario y entregaron su testimonio y nos hicieron llegar esta acta notarial apenas hace unas horas promocionales y utilitarios fueron más de 148 utilitarios los que se entregaron en la campaña de Peña Nieto millones de ellos repartidos bicicletas electrodomésticos albercas utilitarios uniformes chamarras pantalones fue verdaderamente vergonzante el dispendio con el que se manejaron estas son solo una pequeña muestra de lo que contiene este juicio de inconformidad también les señalo de manera seria que aun cuando la autoridad firmará este hermanos les les informo les informo audio 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 apagó la bocina audio fila batería les informo que aún cuando la legitimación les comento y les informo que aún cuando la legitimación procesal le corresponde al representante de la coalición que en este caso es el representante del PRD Camerino Eleazar se ha decidido porque hay una exigencia ciudadana que este recurso de inconformidad para declarar la invalidez de la elección presidencial pueda ser firmada por todo aquel ciudadano que lo desee a partir de este momento abriremos páginas estaremos en plazas presentaremos mesas para que de manera libre y voluntaria aquel ciudadano que quiera solidarizarse con este recurso que es simple y sencillamente lo que nos permite la ley y la constitución pueda hacerlo lo que deseamos es por último que el TRIFE cumpla con su responsabilidad si no lo hacemos así simplemente estaríamos renunciando a que en el futuro se realicen elecciones libres y auténticas no podríamos competir nunca contra el gobierno y su presupuesto no habría nadie que le pudiera ganar al gobierno y a sus prácticas corruptas muchas gracias vamos ahora a exponer las razones constitucionales de nuestro juicio de inconformidad voy a pedir que corran las notas esta es nuestra posición jurídica vamos como dijo el licenciado López Obrador y el senador Monreal a proponer un juicio de inconformidad en donde estamos solicitando al tribunal electoral que se declare la no validez de la elección la invalidez de la elección quisiera comenzar con una frase de Octavio Paz que dice una nación sin elecciones libres es una nación sin voz sin ojos y sin brazos esta frase es importante porque Octavio Paz como lo sabe también la ciencia política establece que las elecciones son un elemento imprescindible para construir sistemas democráticos para que haya democracia para que exista Estado de Derecho las elecciones no pueden darse de cualquier forma no podemos decir que hay democracia con una elección fraudulenta no podemos decir que haya Estado de Derecho si la elección no fue auténtica o no respetó el voto libre de los ciudadanos entonces necesitamos elecciones libres y auténticas para tener democracia y necesitamos elecciones libres y auténticas para hablar de Estado de Derecho vamos ahora a hablar de los principios que deben observarse los principios constitucionales en toda elección para que esta se considere válida según nuestra constitución y las leyes una elección debe respetar los siguientes principios el voto debe ser universal libre secreto y directo debe existir equidad entre los contendientes para que sea la elección libre y auténtica las elecciones deben ser libres es decir el voto no puede ser comprado o accionado inhibido y deben ser auténticas debe existir sobre todo equidad para que exista autenticidad en un proceso electoral en otras palabras los participantes en una elección deben estar al menos en una igualdad aproximada de oportunidades además el sistema jurídico debe establecer mecanismos de control de constitucionalidad y legalidad para recurrir a aquellas decisiones de las autoridades electorales que se aparten de la constitución y de la ley las autoridades electorales deben observar los principios de certeza legalidad independencia imparcialidad y objetividad las autoridades electorales deben actuar con profesionalismo y como ustedes saben el sistema electoral mexicano está basado en el principio de definitividad es decir las etapas concluidas y revisadas por el tribunal electoral no pueden modificarse consideramos en este juicio de inconformidad que muchos de estos principios a los que he mencionado se violaron esa violación a estos principios constitucionales es el fundamento jurídico los principios están en el artículo 41 de la constitución las elecciones repito deben ser libres ¿qué significa que las elecciones sean libres? que los ciudadanos puedan evaluar las diferentes ofertas políticas así como elegir de entre ellas de manera consciente e informada para que haya elecciones libres debe respetarse íntegramente el derecho a la información la elección libre debe estar fundada en el voto razonado una elección libre es aquella que no es constreñida ni sesgada una elección libre es donde los medios de comunicación no orientan el sentido del voto de los ciudadanos una elección libre es aquella en donde no se compran los votos ¿y qué significa que la elección sea auténtica? una elección auténtica es aquella en donde los ciudadanos libremente y no las instituciones gubernamentales o los poderes fácticos deciden quiénes serán sus próximos gobernantes una elección auténtica es aquella en donde existe competencia política y los participantes en ella están en igualdad de oportunidades para luchar por el acceso al poder una elección auténtica se basa en el respeto a la legalidad y es opuesta a las elecciones apócrifas y fraudulentas una elección auténtica es donde no se compra o acciona presiona o inhibe el voto un elemento fundamental de nuestro juicio de inconformidad consistirá en sostener que se violentó el principio de equidad ¿por qué se violentó el principio de equidad? el principio de equidad en esta contienda electoral se violentó porque se rebasaron significativamente los topes de campaña autorizados por el instituto federal electoral según la autoridad electoral lo vamos a comentar más tarde el tope de gasto de campaña era de 336 millones esta cifra fue violentada evidentemente por el candidato del PRI partido verde Enrique Peña Nieto también sostenemos que hubo compra y coacción del voto y esto atenta contra el voto libre y secreto atenta contra la libertad y la autenticidad del proceso electoral y además atenta contra el principio de legalidad y de certeza de todo proceso electoral algo muy grave que ocurrió en este proceso electoral consistió en la manipulación de las encuestas las encuestas se utilizaron para confundir a la opinión a la opinión pública y para inducir el voto los topes máximos de campaña ya lo mencioné también de aportaciones privadas fueron violentados si el tope máximo de campaña era de 336 millones eso significa que el tope máximo de una aportación privada no podía rebasar los 33 millones de pesos simplemente en los comodatos en los préstamos de aviones y de helicópteros que utilizó Peña Nieto durante sus giras violenta el tope de aportación privada ello constituye una violación constitucional muy importante porque el sistema electoral mexicano está diseñado para que prevalezca el financiamiento público sobre el financiamiento privado el financiamiento privado no puede ser superior o nunca al 10% sobre el financiamiento público ¿qué más encontramos en este proceso electoral viciado en cuanto a su equidad en cuanto a su libertad en cuanto a la igualdad de oportunidades entre los contendientes encontramos también la adquisición indebida ilícita de tiempo en radio y televisión para transmitir las encuestas como propaganda electoral es decir en este pasado electoral le sacaron la vuelta los medios de comunicación a la prohibición constitucional para no comprar los partidos y los particulares tiempo en radio y televisión ¿qué hicieron para darle la vuelta a esta prohibición constitucional? lo que hicieron fue transmitir encuestas como propaganda electoral y esta transmisión o difusión de encuestas como propaganda electoral constituye una forma de evadir el principio constitucional que prohíbe hacer uso o adquirir tiempos en radio y televisión para transmitir propaganda electoral algo que aquí ha narrado tanto el licenciado López Obrador como el senador Monreal es la existencia de estructuras paralelas ilícitas le recuerdo que uno de los casos en la historia reciente electoral de nuestro país más fuertemente sancionado fue el caso Amigos de Fox Amigos de Fox consistió en la utilización de una estructura paralela de financiamiento en este proceso electoral el PRI y el partido verde vía Monex vía las tarjetas de Soriana entre otros mecanismos como las aportaciones indebidas de los gobernadores utilizando presupuesto público constituyeron estructuras paralelas de financiamiento de acuerdo a la constitución y a la ley el financiamiento de los candidatos solamente puede realizarse a través de los partidos políticos y ese financiamiento debe reportarse íntegramente a la autoridad electoral Monex Soriana aportaciones de gobernadores no pasaron por el reporte a la autoridad electoral son estructuras paralelas e ilegales de financiamiento por todas estas razones y otras más se ha decidido impugnar la elección del primero de julio la base de nuestro juicio de inconformidad consiste en señalar que las elecciones no fueron libres y auténticas y ustedes se preguntarán bueno en que otros casos el tribunal electoral de manera reciente ha establecido que por violación a principios constitucionales se puede violar una elección existen innumerables casos desde el año de 2007 como el caso de Yurecuaro el caso de Acapulco en 2008 el caso Simapán y el más reciente el caso de Morelia en donde el tribunal electoral invalidó una elección a alcalde a presidente municipal porque se violentaron los principios del artículo 41 constitucional en ese caso se adquirió indebidamente tiempo en radio y televisión para transmitir el cierre de campaña del gobernador del candidato a gobernador del PRI por esa entidad por Michoacán y el tribunal electoral la sala regional de Toluca decidió invalidar la elección otro caso muy importante es el caso de Simapán en el estado de Hidalgo en donde el cura de la localidad del Parro realizó proselitismo electoral en su misa el mismo día de la elección violentando el artículo 130 de la constitución y esta sala de Toluca del tribunal electoral decidió por violación al 130 de la constitución invalidar la elección para alcalde en Simapán en el estado de Hidalgo desde luego el caso más famoso de todos el caso paradigmático es el caso de Tabasco del año 2000 en donde fue invalidada la elección para gobernador de ese estado por violentarse los principios del artículo 41 de la constitución ese asunto de Tabasco esa elección fue invalidada por inequidad porque el candidato del PRI en ese estado contó con todos los recursos económicos y mediáticos y lo situó en una situación de desigualdad respecto a los demás contendientes violando el principio de equidad tomando como base estos ejemplos estas resoluciones del tribunal electoral en donde se invalidaron elecciones es que nosotros proponemos este juicio de inconformidad sintetizo los planteamientos que hacemos en el juicio de inconformidad primero se rebasó en exceso el tope de gastos de campaña segundo se adquirieron indebidamente tiempos en radio y televisión para transmitir encuestas como propaganda electoral tercero se denunciaron numerosas irregularidades denuncias que están presentadas en la fiscalía especializada para la atención de delitos electorales muchas de estas denuncias han sido también comunicadas y están contenidas en las redes sociales cuarto se manipularon las encuestas para confundir a la opinión pública quinto se compró y coaccionó el voto sexto existen quejas sobre todo en materia de fiscalización que hasta el momento no han sido resueltas por el instituto federal electoral sexto hay informes de observadores electorales nacionales y extranjeros que dan cuenta de la compra y la coacción del voto además de otras irregularidades finalmente existieron como ya lo mencionamos estructuras paralelas e ilícitas de financiamiento en cuanto al tope de gastos de campaña el rebase de ese tope de gastos de campaña nosotros consideramos vamos a presentar unos cuadros que de lo comprobado hasta ahora el gasto de campaña del candidato del PRI y del partido verde fue superior a cuatro mil quinientos noventa y nueve millones de pesos y repito el tope autorizado por la autoridad electoral era de trescientos treinta y seis millones de pesos quiere decir que hubo un exceso de cuatro mil doscientos sesenta y tres millones de pesos de diferencia de exceso de rebase de tope de gasto de campaña esta violación a la constitución es lo suficientemente grave para que se invalide el proceso electoral y se convoquen nuevas elecciones porque este rebase de tope de gastos de campaña significa que se violentó el principio de equidad y el principio de elecciones libres y auténticas estos gastos de campaña de enrique peña nieto de donde proviene como financió su campaña enrique peña nieto de donde proceden estos cuatro mil quinientos millones de pesos comprobados hasta este momento pues pueden proceder del presupuesto de los gobiernos locales estatales y municipales pueden proceder de lavado de dinero pueden proceder desde luego de estructuras paralelas de financiamiento que no han sido dadas a conocer hasta el momento ante el instituto federal electoral pueden provenir también del endeudamiento de los estados veamos por ejemplo esto que es escandaloso y que los mexicanos no le hemos prestado suficiente atención el endeudamiento de los estados como la mayor parte de estos estados gobernados por el PRI se han endeudado desde el 113.2% San Luis Potosí en los últimos años hasta el estado de Coahuila en donde el endeudamiento es superior al 11 mil por ciento este endeudamiento bien pudo utilizarse para financiar la campaña de Enrique Peña Nieto y de los candidatos del partido revolucionario institucional y del partido verde a las diputaciones y al senado veamos ahora el tema de las encuestas el uso político electoral anticonstitucional de las encuestas en esta elección en donde las diferencias entre el primero y el segundo lugar eran realmente aberrantes no se pudieron justificar estas diferencias vean ustedes cuando comenzó la campaña la diferencia según la mayor parte de las encuestas el promedio de las encuestas era del 23% en la época de la primera quincena de mayo la diferencia supuestamente era del 21% en la época del segundo debate del 15% esta es la diferencia promedio ninguna de estas encuestas que fueron difundidas ampliamente por los medios de comunicación en este país resultó acertada estas encuestas se utilizaron con fines propagandísticos con fines electorales violentando el principio que prohíbe la adquisición de tiempos en radio y televisión que establece el artículo 41 de la constitución hubo una manipulación de las encuestas el caso paradigmático es G.A.I.SA G.A.I.SA estableció como promedio de diferencia entre el primero y el segundo lugar 18.4% de diferencia a otras encuestas que señalaban en promedio el 16 o el 15% de diferencia esto es uno de los elementos más inaceptables más anticonstitucionales más irregulares de este proceso electoral el caso que ya no voy a comentar en exceso porque lo comentó el senador Monreal es el de la compra y coacción del voto y el lavado del dinero esos dos casos la compra y coacción del voto y el lavado de dinero se expresan de manera muy clara y están acreditados y los ofrecemos como prueba en nuestro juicio de inconformidad a través del empleo masivo de tarjetas de descuento y de prepago soriano y a través del gasto que realizó Monex durante los últimos días del proceso electoral estos casos también ilustran con gravedad las complicidades y las violaciones constitucionales entre empresas y el partido revolucionario institucional y el partido verde ecologista de México este caso de Soriana y el caso de Monex son ejemplo son prueba de la violación al principio de libertad y autenticidad del proceso electoral porque el voto fue comprado fue inhibido fue coaccionado quisiera ahora hablar que otro elemento de invalidez del proceso electoral consiste en la aplicación de recursos públicos prohibidos tanto por la ley electoral por el artículo 77 del COFIPE como por el artículo 41 el presupuesto público federal estatal o municipal no se puede utilizar para financiar campañas en este caso los gobernadores del PRI entre otros de estos estados Estado de México Zacatecas Michoacán Tabasco Yucatán utilizaron el presupuesto público de sus estados para financiar en contravención al artículo 41 de la constitución la campaña de Enrique Peña Nieto y no solamente existe esta aportación ilegal de los gobernadores también tenemos acreditadas y lo vamos a presentar en el juicio de inconformidad aportaciones de recursos desde el extranjero el artículo 77 del COFIPE prohíbe que recursos del extranjero aunque provengan de nacionales se apliquen a las campañas políticas ello constituye una transgresión muy grave a la ley electoral y a la constitución ¿cuáles son los pasos que vamos a dar en unas cuantas horas y en los próximos días? pasos de carácter jurídico desde luego en unas horas más presentaremos el juicio de inconformidad ante el instituto federal electoral para que el instituto federal electoral remita tal como lo establece la ley el juicio de inconformidad a la sala superior del tribunal electoral del poder judicial de la federación el plazo se vence el día de hoy a las 11.59 horas el tribunal electoral tendrá que resolver este juicio de inconformidad tendrá que atender las pruebas que hemos ofrecido tendrá que practicar diligencias que hemos requerido podrá dictar medidas para mejor proveer y antes del 6 de septiembre de este año el tribunal electoral del poder judicial de la federación resolverá sobre la validez o invalidez del proceso electoral nosotros estamos convencidos por el cúmulo de pruebas que estamos aportando por la contundencia de los argumentos que esgrimimos en el juicio de inconformidad que el tribunal electoral deberá invalidar este proceso electoral y convocar a elecciones extraordinarias México no puede tolerar un sistema electoral viciado un sistema electoral que no privilegia las elecciones libres y auténticas como dice un conocido investigador de la universidad nacional autónoma de México John Ackerman la elección federal del 2012 fue más sucia que la del 2006 necesitamos por eso transformar al país democratizarlo pero lo vamos a democratizar a través del respeto a la constitución a través de las instituciones y a través de la ley desde luego con la participación de todos los ciudadanos muchas gracias por su atención muchas gracias comento simplemente a los medios de comunicación que entre ocho y media y nueve de la noche estaremos presentando el recurso de inconformidad para que se declare inválida la elección presidencial en el Instituto Federal Electoral y también les comentamos a todos que a mediados de la semana próxima daremos a conocer el plan nacional para la defensa de la democracia y la dignidad de México por su atención a todos muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos